¿Dónde está todo esto? Yo tengo una ciudad. Pero... Espérate. ¿Me puedo permitir subir a 15, no? Quiero decir, con mi ordenador debería poder permitirme subir a 15. Pero sigo viviendo ahí. Y... Temas servidores de Minecraft. Ah, joder. ¿Justo cuando iba a contestar? Si es que no puede ser. Todo mal. Ah, justo. Yo antes jugaba mucho en... En... En AliaCraft. Muchísimo. Pero lo dejé de jugar porque... Pues dejé de jugar Minecraft. Y cuando volví, volví con esta serie. Work, work. Si te puedo preguntar por... ¿Qué te pasa? ¿Qué? Chale, güey. Me cago en tu madre. Ahora me sale el tintecián. Vale. Cuerda gratis totalmente. Porque hijo de puta. Te ha tocado. Bueno, gratis. Vaya, está gratis. Alpaca 2013 total. ¿Cuántas cuerdas? A ver. Rienda. Tengo 47 riendas. Perfecto. ¿Por qué? Ojalá. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hay cosa que no me va a contestar Obviamente Porque patata Estelian Tiene que estar rollo Bru, ¿qué pasa? Bru, lobo ¿Qué hago? Ayuda ¿Cómo procedo? Estelian ya con la escopeta No No, yo soy muy directo Yo cuando un mensaje Es para alguien Digo el nombre Ya Tío, no te hace como cierta ilusión No sé hablar No te hace como cierta ilusión Que ahora No sea meme O sea, porque ya no es meme Ahora es verdad Vamos a hacer una zona De horno Stop Para el tema de la madera La madera ¡Ah! 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 Ahora vuelvo. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! Vale No sé por qué me alejo tanto Se lo puedo hacer aquí perfectamente Cállate Total, ahora también te voy a decir, ¿no llega a tener esto? Y me pego un tiro, porque nuestras edificaciones y todo funcionan con este árbol. Este no estaba en el pack inicial, ¿no? Este lo pusimos porque mi idea era hacer... Sí, 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 sí. Ok. 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 Eh... A largo es lo que me está salvando la cordura, porque tú imagínate que... Espérate, mira, Estadísticas Objetos Veces picado Imagínate que estos casi 8000 Troncos de roble oscuro los hubiese picado yo Porque Es como si picase todos A ver 23 Si, vale Total Y dirás Lobo, ¿por qué estás talando tanta madera Concretamente de este tipo? Y yo te iré Porque esto es carbón Esto es lo más eficiente Energéticamente hablando Y yo te iré Y yo te iré Y yo también Fuish Y yo también Y yo te iré Y yo te iré Y yo te iré Un placer Lion ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Vale. Y los ataques suelen ser cada 20 minutos, media hora... Depende. De hecho depende de muchas cosas. Y los ataques suelen. Y los ataques suelen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!